y entonces mañana tenemos que ver estos gallo porque ese bocadillo a este se miraba a ver vamos a vamos lo vamos a pantallar oye tenemos las herramientas como para ganar el caso si nomas nos hace falta una de estas de cuando ganamos para celebrar en otro caso a la pulga si no pues vamos a 3 de 18 3.4 de este grande preparando el caso por tu morro para mañana para que me entienda y esconde los chapénecos porque esas herramientas van a servir mañana en el juez yo quiero hablar yo no eric no vengo en son de paso y vento me raya yo le voy a pintar 5 como en el wifi porque porque quiere que son de fuego que la pasta no estoy contigo gallo ah no con usted no esta la pasta vecino dice que es una muchacha ya digale que lo siente para que descanse pues vengo a hablar con usted vengo a decirle que pues mi abogado se fue de viaje y para mañana la corte pues no tengo mi abogado usted dirá si nos arreglamos mejor aquí caray es que mi abogado se fue de viaje ese día y yo no sabía ay gárreme chapéneco hasta me estoy dando algo no es que me sorprendió me sorprendió gallo y pues esa noticia pero como mirase y nos arreglamos mejor yo mero con mis lentes con mis objetos verdes este y yo ya estoy bien preparado acá con mi licencia abogado arquitecto alvallel es que mi abogado no esta se fue de vacaciones y no me avisó y pues ya necesitamos ir mañana corte y pues no no tengo abogado ya esta verde de negro por su velorio acabo tu tambien cayo que paso que paso como ve si pues nada mas le voy a cobrar mil por el golpe y ya si quedamos mmm pégase que quiere no pues si quiere este no traigo nada pero es que mi abogado no esta ese día se fue de viaje y nunca me avisó eres añito yo no estoy para perdonar a raiden por la careta mas triste que me traiga yo no me creo una de teta de asti hasta ese meme se me pongo y pues si ere reglese con mi abogado si quiere regresar pues te la que a donde quieren ir a arreglarse es que nada mas vengo a decirlo como quiera que sea yo voy a hablar de mi abogado y tambien va a quedar nomas vengo a decirle nada mas le iba a cobrar mil y usted es el que no quiere hacer un acuerdo conmigo ahorita yo no puedo pagar ni un centavo fégase y lloreta pero es que mire como quiera que sea va a perder mas ahí va a perder mas en la corte esta caja graba todo tengo una grabadora aqui dentro a eso vengo fíjese que pues yo te porque caso Gordando no usted no hable usted esta ya de la corte defiendalo ahorita no tiene por que estar hablando ni defendiendo bueno que quiere pues vengo a arreglar con usted pues nunca te arreglo reglase con el por que no mire mi abogado no lo tengo aqui se fue de vacaciones no me aviso y ahora lo único que quiero que usted me pague nada mas mire no es necesario que vayamos a corte porque tenemos que ir a corte si quiere que llegar un acuerdo antena en son de paz la paz otra vez otra vez bueno la paz te conmigo tambien se conoce con ella no es en caso una chica ella muy buena jiji hola chica Eric este podemos hacerlo asi quiere que yo le de el mail si nada mas de los mail si nada mas y ya nos olvidamos de corte y nos olvidamos de todo de los cuaretos de rana mi golpe ahi esta que le dio con su mugrero que el que todavía ni siquiera pague la agencia o de quien sabra dios donde lo saco este eres si quiere llegar un acuerdo yo quiero 10 mil ahora yo tengo que pagarle a usted pero por que 10 mil pero por que le voy a dar 10 mil por que si usted fue el que le pegó a mi carro mire ya se lo dejé hasta allá porque no usted no le puedo tocar su carro porque cobra muy caro por que me esta cobrando 10 mil encina como pero por que encina como me daba mi jefecita uno tras otro no no yo soy la que lo voy a llevar a corte mi abogado no esta pero ahora porque me pide 10 mil ahora voy a grabar que usted me esta pidiendo a mi a mi me esta pidiendo pidiendo 10 mil y no tengo por que dárselo que le vaya a ver pero por que por que me esta corriendo nos vemos en la corte no no yo nada mas voy a decirles que no no voy a poder asistir a la corte mi abogado se mueve de vacaciones no me avisó y ahora yo que voy a hacer pues ahora floja o se horca vamos que asi de facil me voy a matar o que es eso caray no pues ese es su problema 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 no si le va a hacer caso a el díjale que se vaya no díjale que mire 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 si le va a hacer caso a ella a usted si le va a hacer caso dígale que se vaya al cabo que a usted si le hace caso no arregles ahí yo 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 quito ahí para defenderlo a usted usted le di el golpe de su camioneta no con el yo quito ahí para defenderlo a usted yo con el no tengo nada que hablar por eso gallo ya te mande con dos veces ok que necesito su abogado no esta aqui no yo estoy como para levantarme una menuda a ver si entra abogado nos vamos a entender écheme a su abogado y lo vamos a esperar no pero mi abogado no esta en cuenta entienda 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 que mi abogado no esta bueno bueno se fue de vacaciones esperece ay caray ya me escupio no esperece pero que podemos hacer yo les voy a ofrecer nada mas mire ya vamos a quedar un acuerdo un acuerdo ya no nos vamos a corte no usted es el abogado del vecino pero pues mi abogado no lo tengo no bueno pues ni modo tiene que conseguirse otro porque nosotros vamos a la grande usted comenzó ahora se aguanta ah no porque es hija la voy a respetar ah no por que la mujer la mujer nunca cumple ah no 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 espera gallo asi se que ya nos vemos la paz otra vez te presentamos el vino y te va jajajajaja yo cuando oye gallo vamonos por ellas nos vemos tu morro como dijo su abogado y está con caraca